Por cierto, Jalisco fue sede del primer Foro Nacional de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios. Con la finalidad de hacer una ley que permita la competitividad y la transparencia en materia de obra pública en México, el sector de la construcción realizó en Jalisco el primer Foro Nacional de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal, refirió que la iniciativa de reforma parte de la importancia e impacto que tiene la obra pública como actividad económica del país, pero sobre todo, como una pieza estratégica en la realización de un proyecto cuyo fin es el desarrollo y garantía del bienestar social. Un objetivo claro es buscar transparentar todos los procesos. Otro objetivo para nosotros importante es buscar la política pública que le den oportunidad primero a las empresas regionales y estatales a que se desarrollen, que no necesariamente los proyectos estén de magnitud tal, que solamente las empresas grandes tengan oportunidad de desarrollarse, sino que también las micro, pequeñas y medianas. Añadió que actualmente más del 80% de los agremiados a esta Cámara son microempresas, por ello se busca que exista una verdadera planeación, rendición de cuentas, libre competencia y concurrencia. Tenemos muchas empresas micros que hoy se dedican a mantener escuelas, hospitales, edificios públicos, aunque tienen máximo 10 trabajadores, a lo mejor uno o dos, estas empresas son mayoritariamente las que están dentro de nuestra Cámara. El 96% son MIPINES, pero de esas MIPINES micros tenemos 88%. Por su parte, el presidente de la CEMIC en Jalisco, Luis Méndez Jalé, adelantó que este es el primero de varios foros a realizarse a nivel nacional. Es una serie de foros, aproximadamente 10 foros, se están programando llamas donde estaremos platicando sobre esta nueva ley de obras públicas, en donde aportaremos y socializaremos en todo el país este tema. Será el próximo 3 de abril, cuando se realice el foro número 10, en las instalaciones del Congreso de la Unión. Carlos Luévanos, C7 Noticias.